Me encanta estar con Lidia González Varela porque me trajo colores pasteles que además se usan mucho en todo lo que tiene que ver con la decoración Exacto, y vamos a usar justamente las bases acrílicas por lo general usamos el blanco, el negro, el blanco cálido pero tiene una paleta de colores muy interesante y justamente los colores pastel son hermosos Son divinos, divinos, mirá los colores Es muy cubritiva Exactamente, ya la vamos a probar y la van a ver y vamos a hacer unas técnicas muy sencillas y algo que se usa mucho como es el degradé los colores pastel, las plumitas, diseños sencillos para armar cuadros muy coloridos pero colores tranquis Muy bien, ahí estamos viendo los cuadros por un lado tenemos este cuadro que tiene como la base gris pastel también También, exactamente, después armar directamente y después como un trama, una trama o así a los pincelazos así lindo para que quede como una trama de tela y luego el degradé, con todos los colores, un pequeño diseño floral que lo acompaña y cumple la función de todo este cuadro Y acá mira que lindo, porque además puedes ver que es como sencillo Es muy sencillo pero divino Con los colores pasteles bien marcados y el diseño floral también diseño sencillo como son las flechas y las famosas plumitas que se usan ahora Así que bueno, además entren a Pinturas Externas ya saben que pueden entrar a la página web al WhatsApp el grupo, todo, todo, todo Totalmente conectados y intercambiamos todo tipo de información datos, trabajos, es bárbaro Me encanta, Lidia y además también que bueno, recuerden que Pinturas Externas ahora ya nomás va a estar en Copiade que ahí vamos a estar, bueno también voy a ir a Copiade a Salta Así que bueno, todo dicho Todo dicho Todo dicho Vamos al paso a paso Vamos al paso a paso Vamos Lidia Vamos a trabajar sobre fibros de 20 por 20 y vamos a dar la base con blanco cálido, base acrílica blanco cálido a toda, cada uno de estos pequeños formatos de fibro fácil y vamos demostrando que poder cubritivo que tiene cada uno de estos colores de base acrílica Estamos muy acostumbrados a utilizar solamente el color blanco para dar base a cualquier superficie y de ahí comenzar a trabajar pero realmente tiene una paleta de colores muy grande las bases acrílicas de Eterna Fíjense que con una mano prácticamente ya he cubierto esta superficie de fibro fácil Una vez que está seca está en la base, lo he encintado y he dividido en 5 sectores y voy a comenzar con la base acrílica color anaranjado desde este extremo y voy a hacer un degradé hacia mi lado izquierdo Dejo secar y comienzo a hacer las primeras mezclas ¿Cómo voy a hacer el degradé de cada uno de estos cuadritos, de cada uno de estos colores? Agregándole de a poco la base acrílica color blanco cálido, no blanco Yo le agregase blanco enseguida este color naranja como tiene algo de rojo quedaría enseguida color rosadito De a poco, fíjense, la idea es aproximadamente ir logrando estos colores Pinto la segunda línea que he dejado encintada Vuelvo a hacer lo mismo, parto del color anterior, tomo más blanco cálido y voy aclarándolo, voy este matiz un poquito dando un matiz más claro del anterior y así hasta completar este formato de 20x20 Cada uno de estos cuadritos ya realizados los completé con un diseño floral También siempre manejándonos con los degradé, en este caso el opuesto a este naranja Utilicé verde, verde manzana, por supuesto el color más claro Mezclado con el blanco cálido como en todos los casos Y así tomé el segundo color que tiene un poco más de verde manzana Descargo un poquito para que no se me pase del stencil Y así fui completando el estercido y cada uno de los cuadros de pequeño formato de 20 cm hasta llegar al centro de la flor con el color más puro O sea que es el verde manzana Cargo a descargo Aquí en este extremo también Un poquito acá, un poquito acá Espero que no se ha pasado Y un touch para que quede bien oscuro el centro del mismo color original Que era el color anaranjado Así queda bien oscuro el centro En el otro cuadro en alargado hay tres diseños diferentes muy sencillos Y acá sí, están los tres colores pastel celeste bebé Pinté una franja en cinté más o menos de 8 cm Sigo trabajando en el fibro fácil Ya pintado con blanco cálido Y siempre del mismo formato, 20 x 20 Aplico en este lugar el celeste bebé A la primer pluma le voy a dar de base rosa bebé Es muy sencillo Para que tenga un leve color Y se trasluce lo que luego le voy a pintar con el segundo Otro colores contrastantes Que van a ser usados en cada uno de estos cuadritos Se trasluce la idea es esa Para que pueda yo fácilmente Continuar con el diseño muy sencillo de cada pluma En cada una de las plumitas le hemos dado base de color Rosa bebé, lila bebé y verde bebé Y ahora intercalamos los colores Ven que se trasluce apenas un poco lo que hemos transferido Bueno, con el color, por ejemplo, el verde bebé Pinto por encima del color base En este caso, repito, rosa bebé Vamos a hacer pequeños diseños Completando cada una de las plumas Música 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 Aquí ven las dos opciones con las bases acrílicas color pastel terminadas Son muy sencillos, espero que los hagan Quiero verlos Muchas gracias Hasta la próxima Música 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 Música